Misil, ¿querés presentar a vos al hombre? Hablando de no... ¿Eh? Hablando de... De delantero... Qué jugador, ¿no? ¿No tenemos...? Vos lo viste más que nosotros. Yo lo vi más que ustedes. El gol creo que lo habremos visto... 52 millones de veces. Más o menos. Cada uno. Más o menos. Pero haberlo visto ese día... Eso, a eso. Yo lo vi en la plaza Alcina, subido arriba de un árbol. Había una pantalla gigante. ¿Todo el partido? Sí, señor. Y no había... Imposible, si no. ¿Ah, sí? Sí, muchísima gente. ¿Mirá vos? Aparte es linda noche. 9 de diciembre creo que fue por ahí. Sí, sí, sí. Calorcito. Sábado a la noche. ¿A esa hora fue el partido? Claro, porque fue allá el... Yo no había nacido. Claro. No, yo tampoco. Sí, fue a las 12 de la noche acá. Claro. Pero se lo preguntamos... A ver, no él estaba allá, así que... Para él era otra hora. Qué lindo ver un partido de sabor. Las notas que tiene misil, ¿no? El que está el otro lado es José Mandinga Percodani. Sí, señor. Mirá que nos habrá dado esa alegría y muchas otras. Por supuesto. Con la camiseta del rojo. Hola, José, Rubén Santos. Estamos con Nico Brusco y Germán Alcaín. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Bien, contento. ¿Cuántas veces habrás hablado de ese gol, no? Sí, sí. ¿Te habrán preguntado? La verdad que... Emocionante porque, bueno... Todo lo que había pasado... Y, bueno, se dio justo contra los ingleses. El primer equipo que jugaba contra Liverpool. Contra los ingleses fue independiente. Y, bueno, me tocó la suerte de convertir el gol y ganar un a cero. Salí campeón del mundo. Así que se dio todo, ¿no? José, y en estos tiempos donde se habla tanto de la importancia de los entrenadores... Algunos creen que muchos tienen mucha importancia, otros se la bajan un poco. Digo, y tanto que se habló en aquel momento y tanto que siempre lo recordamos acá se lo criticó por algunas actitudes, como los asados, por ejemplo, digo, ¿no? ¿Qué era el Pato Pastoriza para ese equipo? Ah, el Pato Pastoriza para nosotros, para todo el plantel y para toda la gente. No era querido, era amado. El Pato supo unir al plantel. Tenía una gente adorno de ayudantes y regiones. Complementar a todos porque nosotros ingresamos, no sé si se acuerdan, eran los pibes contra los grandes. Claro. Había un poquito de... Pero bueno, era otro juego, otro respeto y en lo cual, bueno, el Pato, por eso que te digo, lo asado fue lo que más se unió al plantel, la alegría. El Pato, llegábamos los jueves, nosotros hacíamos un picadito por el Bermó, iban a ver el Villamerde, te pegaban la oreja porque no querías perder nunca. Así que se encuentra que estaba jugando la final de Liverpool antes de ir. Entonces, se hizo muy fuerte Independiente. Pero bueno, vos fijate que nosotros salimos campeones del mundo y nueve era de división de inferiores. Y vos recién decías esto de los chicos y los grandes. Corregime, si yo no estoy errando el viejazo, ¿no? Vos te toca entrar en un momento, el Pato se la juega a vos en un momento, donde el Puma Morete venía a hacer muchos goles importantes para Independiente. Seguro, un equipo que venía, que solamente, bueno, yo cuando debutó en Independiente en el 82, voy al banco, jugué ocho partidos y quedé ya profesional cuando perdimos el campeonato por un gol con Estudiantes de La Plata. Imagínate que Independiente venía ya queriendo salir campeón con el Puma Morete de titular. Incluso ese equipo Independiente del Pato le rompe el invicto a Ferro de Grigol, ganándole 5 a 0 en la cancha Independiente. Un Ferro de Grigol que lo había eliminado Independiente en el Nacional anterior. Le había ganado 4 a 0 en la cancha Independiente y lo eliminó. Y después ese invicto que tenía Ferro se lo termina sacando ese equipo. Y si no me equivoco, ese día el Puma Morete hace 3 goles. Así que mirá. Sí, sí, sí. Así que imagínate el... La presión para vos. Sí, seguro. Seguro aparte que yo tenía 16 para 17. Yo hice novena y octava edición y Nito me bajó del colectivo a la octava y jugué de titular en el 82. Y ahí yo ya quedé profesionalmente en el plantel y después, bueno, me dio el Pato y me dio, como vos decís, Morete, sacó a Morete y me puse a mí y salimos campeón de la Metro. En la cual, bueno, gracias a Dios le pude responder, ¿no? Porque si yo luchaba creo que hice 11, yo hice 13 goles y salimos campeones. Y yo digo, este, que siempre cuando se habla de ese equipo del 84, ¿no? Yo, me gusta hacer un reconocimiento para Nito Veiga, ¿no? Que fue un poco el que armó la base de todo ese equipo en los dos campeonatos que se quedó en la puerta. Seguro, seguro. Y por eso te digo, Nito fue que todos los de visión inferior, Enrique, Monzón, yo, la vieja Reynoso, Mataché, sí, todos los sacó Nito Veiga, de visión inferior. Te saco un poco de este recuerdo en el cual, misil, venís bien con la memoria, ¿eh? No, muy bien, muy bien. Te noto emocionado, pero bien. Algo, algo. De memoria estás bien. ¿Cómo formó Independiente el día que debutó Mandinga? No, me mataste. La verdad, eso por eso era Dani Martínez. Ni me acuerdo contra quién debutó. A ver si te acordás, José. Goyen. Sí. Clausen. Sí. Holguín Trocero Killer. Sí, así fue. Giusti, Marangoni y Burruchaga. Sí. Clara. El Jorjito, exacto. No, Gino, el papá de Gino. No, 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 Gino. Clara, Calderón y Percudani. Ese fue el once. O sea, debutaste... ¿Qué memoria tengo, Che? ¿Debutaste Mandinga sin el bocha en la cancha? Sí. No lo leí, José, ¿eh? No. No, no, no. Y, no, y bueno, en ese partido no sé si salimos uno a cero. Uno a cero, claro. Perdimos, así que fue el debut. Claro. Pero bueno, después uno está orgulloso de haber jugado, de estar casi menos de dos años en inferior y después casi seis años jugando al lado del maestro y para mí, no dicho por mí, sino creo que para la gente y para Ricardo Bochini el mejor equipo de la historia, porque vos, si vos te ponés a pensar, los diez que te podés nombrar, menos Goyen, jugamos en la selección argentina, ganamos todo, era un lujo ver ese equipo y bueno, cuando él dice que él estaba colgado de una planta, creo que había varios, porque ese partido creo que hasta los que somos en contra lo miraron, porque yo tengo muchos amigos que son de Boca, de Raz y todo, creo que lo miró todo el partido cuando jugamos contra a Liverpool y echaban por Independiente, eso fue muy bueno. Aparte tenía un adictivo que era el primer enfrentamiento entre dos hijos. Sí, lo que decías un rato. Ingleses y... Sí, sí, por eso es que yo a veces le digo, que a la gente, o en chiste un poco, ¿no? Que el primer gol a los ingleses se lo hice yo a los Maradona. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué es Maradona ni Maradona? ¿Qué es Maradona ni Maradona? Dos años antes. Ahí, Pedro Lugán y peclarán a los 6 minutos y después a Sufri todo el partido. Va, va. Y además, claro, y fue temprano el gol, es verdad, claro, los primeros minutos del partido. Y además, José, a ver, todo el mundo lo daba de recontra a Punto Independiente en ese partido, o sea, era... Sí, venía cinco años a edición. En Liverpool le ganaba, no sé, jugaba con quien jugaba, le ganaba a todos. Claro, claro. Sí, pero nosotros también ganábamos y teníamos equipos para segmentarlos. por eso que el Pato para mí es más de un padre un dios fue para mí personalmente y creo que para todos, porque el Pato es querido por todos que siempre íbamos a jugar a todas las canchas a ganar nunca especuló Independiente y también, bueno, voy a decir, teníamos al equipo y bueno, salíamos todos a ganar jamás especulamos en ningún lado y menos teniendo al Bocha porque el Bocha quería ganar jugaba para atrás y sabía cómo te miraba no lo hagas dos veces que te rasgo no, olvidate José, y sin ánimo de hacer comparaciones por supuesto, porque aquel equipo ganó cosas mucho más importantes, pero en esto que vos decís, de que es un equipo que sale a ganar en cualquier cancha ¿te ves identificado con este equipo que hoy viste la camiseta de Independiente? Sí, sí, lo estoy diciendo de que vino Holland y está buscando la identidad, y él mismo lo dijo que quería jugar a Independiente la mística del rojo, lo está haciendo Independiente está bien Independiente le puede ganar a cualquiera y bueno, ojalá que se le dé la Copa de Libertadores también y ojalá que bueno, lo que hayan los refuerzos que vengan, que el otro día los vi bien encarcen en el equipo que es importantísimo, ¿no? Sí Así que el rojo le puede ganar a cualquiera ya lo está demostrando en la parte está jugando al fútbol yo voy siempre a la cancha así que ese orgullese a los que a nosotros a los que nos gusta, ¿no? jugar al fútbol de Independiente Y te pregunto, en tu ámbito personal ya sea familiar o con amigos y vos, habiendo sido parte de la historia grande Independiente con los títulos que ganaste ¿te metiste en esa discusión de las copas, del rey de copas de cuánto valen las urugas, si valen, si no valen, de la Copa Master de Boca y demás? Mirá, me río solo porque no sé con quién, no fue intención de herir a nadie porque yo jugué al fútbol y veo todos los partidos, me gusta, voy a la cancha, pero dije que si Boca jugaba la Copa de Leche la sumaba, independiente de jugar una Copa de Leche no la quieren sumar, y todas las copas más que fue internacional, había que ganar para seguir sumando, de hecho ya lo hemos alcanzado y en lo cual el Rey de Copa ya está incorporado no hay que discutir no hay que ser tan fanático, el Rey de Copa es independiente, lo dijo Riquelme lo dijo Maradona, teníamos una Copa más libertadores que Boca, pero no es porque sea Boca, si sea quien sea, si hubiera sido Raz, si no a quien sea Sí, claro, de hecho Boca Sí, pero a la gente le duele para interpretar mal, a veces por eso no quiero hablar porque voy a decir una cosa y por ahí te encambian la otra y yo tengo colegas, amigos viste, yo soy amigo de todo el mundo gracias a Dios, porque nosotros nos juntamos los de jugadores y por ahí piensan que uno, no, nada que ver yo dije que si Boca jugaba una Copa de Leche la iba a querer ganar y para seguir sumando independiente, jugó la Copa y la ganamos y es internacional y el que hizo el gol quedará en la historia no quizás sea el gol como hizo Pertuan e Intercontinental o algo pero quedó en la historia independiente, juegue lo que juegue tiene que ganar porque es un equipo grande la historia lo dice y tiene que seguir por esa senda y va a seguir ganando de hecho José, Boca se prende a esta discusión sobre todo por lo que hizo con Carlos Bianchi y demás porque el otro día justo me pasaron un archivo cuando independiente llega a las 12 copas y se gana el mote de rey de copas el que lo seguía era Peñarol con 8 Real Madrid 7 Barcelona, Milan, Nacional de Uruguay 5 y Boca 3 claro por eso digo a lo que dice José hoy yo también en la historia de independiente me mandan también por el Facebook de que independiente le ganó con Pelé ganó en el Maracaná ganó en Japón ganó en todo lado y a veces debe porque yo uno a veces en chistes nosotros independiente tiene la historia ganado por 90 minutos o algo y bueno y Boca mejor ganó por penales pero independiente puede haber ganado por penales también son cosas pero bueno el fanático a veces es ciego viste no quieren ver la realidad que el rey de copas es el rojo si y yo digo te quería llevar un terreno porque vos al principio José yo digo te emparezo con algún momento que le tocó vivir a Martín Benítez ¿no? si porque vos en un momento al principio un poco por esto que yo decía sale Morete del equipo haciendo muchos goles con el equipo funcionando y por ahí medio que se lo miraba de reojo a Perkudani cuando cuando empezó en independiente si y digo mirá vos ahora digo como 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 ves este momento de Benítez ¿no? que de haberla pasado por ahí no tan bien por eso lo emparento con vos y ver ahora el feeling que tiene con la gente seguro porque a la larga el buen jugador da vuelta la adversidad y Benítez está haciendo gol está jugando bien está con ánimo y bueno es un jugador que yo respalde siempre con Ricardo creo que uno de los dos que más defendimos a Benítez tiene muchísimas condiciones Benítez va a cualquier otro equipo y es figura ya te lo digo y bueno y gracias a Dios se quedó en independiente y que siga haciendo gol y jugando bien para para el rojo es joven y es de 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 la de 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 visiones inferiores ¿no? que han salido como salió Gusto como salió Franco y bueno independiente tiene que salir empezar a sacar muchísimos más jugadores porque es una riqueza independiente tiene que sacar jugadores así que bueno ahora hemos encontrado al técnico que juega el fútbol que nosotros queremos está ganando título va a pelear seguramente la copa y bueno la copa argentina tiene todo para para hacerlo así que bueno siempre y bueno también siempre hay que apoyar también la la diligencia que vino que cambió todo que incluso está de 10 y eso también incluye cuando las cosas hacen lo hacen bien todos los resultados vienen atrás de las cosas que realmente está haciendo bien ¿no? José y a propósito de de Holland y de esta comisión directiva bueno vos hasta hace un tiempo trabajabas en el club tenías a cargo la séptima división bueno habitualmente te cruzamos en el predio o bueno por supuesto en la cancha hoy tenés contacto con este cuerpo técnico a ver porque por ejemplo nosotros vemos que no sé están muy cerca el Chivo Pavón y Pepe los muchachos de también épocas doradas de Independiente digo tenés contacto con el club digo ¿cómo se dio esa salida? ¿te gustaría volver? no, no, no nunca me fui nunca me fui lo que sí el otro día tuvimos la cena y quiero hablar con Hugo o con Pablo de pedir decatación ¿no? yo quiero trabajar pero traer chicos donde yo jugué más de 15 provincias traer chicos de afuera de estar para el club y y nunca me fui que no parezca una cosa pero nunca me fui de Independiente porque creo que yo tuve 3 años peleando los primeros puestos del campeonato tuve la novena pre-novena y después la séptima y casi campeona y lo que me orgullece que Barreto lo tuve 2 años y hoy está en la primera que Molina lo tuve yo la 2000 que salió campeona si la hubieron dado la vuelta la dirigí yo 6 meses más de 6 meses después se fue campeona eso me orgullece yo trabajé para el club para sacar valores no para salvar las categorías porque a veces quieren ganar y no es todo ganar nosotros tenemos que sacar jugadores es una discusión eterna esa no pero la discusión tiene que ser eterna para la gente claro lo que pasa es que si vos perdés 3 o 4 partidos y no te dan el respaldo que decís no vos yo quiero jugadores o algo después de 4 o 5 partidos te fuiste ahora cuando voté seriamente que vos decís no mirá este proyecto es así queremos que saques 2 jugadores no me saca un jugador o algo chao así que ese es mi pensamiento y creo que tiene que ser pensamiento de todos más en equipo de independientes por eso nosotros éramos 9 de división inferiores Nito Vega fue un rey sacando jugadores si salís campeón mejor sea seguro si independientes tienen que jugar pero que no sea la prioridad absoluta no exacto la prioridad es que Barreto está en la primera que Molina el 9 está en la primera y bueno que Barco vino 6 meses y se fue y lo vendieron esa es la cosa que el técnico venga lo que pasa es que esto no quizás a veces no es como antes tampoco quizás a lo mejor estén los pibes como para estar nosotros cuando nos fuimos en Masachese tenía 15 años yo 16 o algo y Nito Vega nos llevó a la primera al surdolope le dijo tengo 3 3 pibes que a Villaverde todo le pinta la cara tráemelo y el surdolope le volvía los ojitos para todos lados porque los guadañazos no tiraban y quedamos en la primera división hay jugadores que hay que ir mechándolos un paso enseguida a la tercera y un paso a la primera meterlo en el plantel y para que se vaya haciendo no esperar que tenga 25 años para meterlo claro claro José gracias por el tiempo te digo la verdad acaba de aterrizar un compañero nuestro que viene desde Japón se llama Renato no sé si vos lo conocés Renato Renato sabe la historia mía así que sabe no lo extrañamos ni un poquito acaba de aterrizar pero no lo extrañamos nada no, no, no pero se trae el título del botillo y con eso está vendiendo humo claro bueno pero escuchá esto escuchá esto le avisamos porque él quería salir al aire acá y digo no para que estamos hablando con Percudani entonces él dice mis saludos para él y dice pregúntenle y yo digo bueno le va a hacer una pregunta no sé de historia de actualidad qué sintió con esta consagración la única pregunta es esta pregúntenle si le jugó al 18 por favor no, no, no 18 si le jugaste al 18 ahora voy no he salido estoy con la nena paso al jardín de paso juego al 18 8, 18 sale ahora la quinera 118 las dos los dos voy a jugar mirá si te conoce y me conoce porque yo en mi cosa mi mamá me jugaba un numerito nada más fue un numerito gracias no voy casino no hay nada soy familiero tengo una mocosa de hincha de independiente de 5 años que es la alegría de uno tengo mi señora enfermera que está trabajando así que pero un numerito me merece y aparte las 18 copas del rojo como lo va a salir esta semana hizo con el chino romero hizo con el chino romero ni hablar cierra por todos lados no, por favor gracias por el tiempo gracias percu no, gracias a ustedes abrazo muy grande José percudari José percudari José percudari